Alguien murió de amor, un hombre murió de amor Sigue la guerra en Vietnam, sigue la lucha contra las drogas Asaltaron otro banco, descubren millonaria estafa Encuentran a un niño abandonado, un hombre murió de amor Hoy, entre tantas noticias de horror, me enteré Que aún hay seres que mueren de amor Hoy, al leer alcance a comprender Cómo puede un hombre amar a una mujer Alguien murió de amor Sobre un lecho de rosa y dolor, una tarde de enero se oyó El disparo tremendo y fatal, que en su sien una flor dibujó Ay, Romeo de un tiempo sin luz, pocas líneas de un trama de amor Ay, Romeo de un tiempo de horror Con tu muerte, hoy nace el amor Alguien murió de amor Un hombre murió de amor Alguien murió de amor Un hombre murió de amor Ay, Romeo de un tiempo sin luz Pocas líneas, pocas líneas de un trama de amor Pocas líneas de un trama de amor Pocas líneas, pocas líneas de un trama de amor Un hombre murió de amor Alguien murió de amor Un hombre murió de amor Pocas líneas, pocas líneas de un trama de amor Pocas líneas, pocas líneas de un trama de amor